muy buenas amigos de youtube aquí os muestro mis figuras de amigo que no lo había hecho hasta ahora hemos visto a fox samus aquí está yo sí y link pika chú mario y donkey y didi que son los últimos dos que se han añadido esta colección ya tengo nueve amigos y está siendo difícil conseguir el resto espero que sí pueda seguir aumentando esta colección las figuras son de la primera y segunda remesa la tercera saldrá si no me equivoco el día 23 de enero y la cuarta y última saldrá en febrero ayer me acerqué a las tiendas y de la tercera remesa ya no quedan ninguno por poder observar las unidades que vienen a las tiendas están agotadas y estoy hablando de una ciudad como barcelona que es de donde soy yo pregunté de la cuarta remesa y me salieron con que también están agotadas que sólo quedan dos figuras de sonic y megaman lo que yo aparentemente creo que van a ser las figuras que más van a costar encontrar realmente porque como no son de nintendo y yo creo que le llaman a más público y acarán siendo más exclusivas bueno pues esas dos las tengo reservadas me gustaría tener todas realmente porque me parece muy atractivo no tengo wii yo no soy usuario de wii yo todavía lo que no puede entender por ejemplo en esto es que nintendo no haya lanzado un bundle estas navidades con el smash y la consola me parece lamentable que tengamos todavía el pack del mario kart o el mario del new super mario nintendo ponte las pilas a que estás esperando pero bueno nintendo esto si estás sacando dinero véndelo que pretende que el que vas a sacar ahora una tarjetita me llamó todo dice el otro día que vas a sacar una tarjetita para que pueda tener su amigo o su personaje tío nos interesa la figurita yo no quiero un cromo para un cromo mira me agarran con cartón este y me quedo con el cromo yo no quiero el código este ahora mismo no estoy usando el código quiero artículos de nintendo propio de nintendo que salga la figura bien hecha como es algunos algunos están regular es el link no me convence mucho pero el pikachu o el fox y esta colección me falta el bowser el link y algunos más me gustaría tener todos la verdad la del wifi por ejemplo pues mira no me llama mucho la atención pero por ejemplo el aldeano me parece muy gracioso y kirby está buenísimo entonces dices que que hacemos me voy a quedar con la comisión incompleta porque el señor de nintendo no quiere seguir dedicando figuras que las está vendiendo a 14 euros la tienda y nintendo a lo mejor saca un beneficio de 7 euros cada figura que está vendiendo a la tienda no sólo contra sacar pero realmente si hay una cosa que vende no la siguen sacando y juegos que podrían seguir sacando o incluso vender a la propia página de nintendo porque nintendo punto es no se encarga de vender estas figuras aparte que ellos las pueden conseguir de otra manera lo más fácil no vas a la tienda tú pides tu pedido en nintendo punto es nintendo punto es te lo tramite te lo envía y no tienes que estar buscando tienda por tienda buscando las figuritas dichosas y si no el compra venta ya hablamos del compra venta un tío llega te compré 10 figuritas de estas mario no porque el mario era el más común aunque el mario ahora ni el encuentro pero por ejemplo pongamos el tipo que más nos está a encontrar de la segunda remesa el señor ruigi el hermanísimo que lo ponéis el número 15 y tenía que ser el número 2 porque para mí después de mario luigi bueno si luigi sacas 100 unidades y no las encuentras puede ser porque un tío han comprado a 100 personas la figurita o hay un tío un cara que sabe que esta figura va a llegar poquísimo y ha comprado todas y las está vendiendo o en una tienda como es una tienda de aquí especializada de manga de barcelona que escribiendo las figuras a 18 euros desde el mes de diciembre estoy diciendo no te digo ahora en enero cómo estarán el mes de diciembre está vendiendo las figuritas a 18 euros de la primera remesa y la segunda remesa figuritas que se veían que iban a ser más exclusivas vale entonces luego te entras en un portal de una página de estas de compra y venta de cosas de segunda mano y ver las figuritas a 40 euros entras en amazon y ver las gritas a 40 euros es como puede ser que una figurita que vale 12 euros alguien esté sacando un merecido de 28 euros o más porque nintendo aprueba esto porque nintendo dice pues mira a partir del mes de febrero le damos un plazo un mes y a partir del mes de febrero vamos a poner más figuras a la venta entonces la gente se frena y el tema es si el tío ese que ha comprado 10 figuras ve que nintendo en febrero va a sacar más figuras de esa misma que tiene el 15 o 20 o las que tenga y la mierda me las voy a comer las podrá 20 la podrá más barata evidentemente lo que estamos haciendo es aprovechar que un tío tiene la oportunidad de comprar las figuras el día que salen a la tienda llega allí se coge la bolsa y se la lleva y luego por internet va sacando el dinero del pavo pues no me parece razonable eso es como comprar un juego el día que sale y decir ah se ha agotado vamos a sacar más tío ha salido en noviembre si en noviembre no repones las cosas que están saliendo que se han agotado mal vamos estamos al mes de enero mediados de enero entonces nintendo por mi parte estás fatal o sea estás tratando muy mal a los clientes estás tratando muy mal a los fieles de nintendo y yo he sido fiel de nintendo desde nes vale tenía nes super nintendo gameboy nintendo 64 gamecube nintendo ds wii y wii ya no evidentemente me pase a xbox 360 y ahora tengo xbox one y wii pues mira me estaba llamando la atención ahora mismo por cosas del smash en juegos el campan toad pues así juegos diferentes para jugar más con la familia y demás pero claro si tú ahora me frenas me muestras esto que no vas a reponer las figuritas y demás pues si me estás demostrando si no me repones los juegos directamente para que me voy a comprar una consola que ya prácticamente está muerta y me estás cobrando 300 euros por ella y un pack que por ejemplo podría estar más atractivo ya una consola de 32 gigas yo no sé lo que ocupará el espacio de la wii de la wii en los juegos y demás como funcionará el tema bueno esto ha sido el vídeo espero que nos haya quedado la paliza y espero que estéis a favor de lo que digo no pagáis más de 15 euros por esto porque si apoyáis eso si al tío le compráis la figurita a ese precio o no la hagáis vosotros directamente pero una cosa si al tío le compréis la figurita a 40 euros o 60 euros porque es la que os falta el tío va a seguir haciéndolo o sea va a seguir cualquier cosa que sale va a seguir haciéndolo y otra cosa nintendo como sabes las tarjetitas eso te la guardas en mi sobre y en el cajón porque yo por ejemplo no voy a comprar la tarjetita para cromos en el kiosco os dejo hasta pronto no 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 ni no y